Según Netflix, consulta por factibilidad en Telsur.cl. Postula hoy a los posgrados de la Universidad San Sebastián C. de Valdivia. Infórmate llamando al 600-300-1400 y Centro Médico y Clínica Odontológica España. Solicita evaluación dental gratuita al 227-7700. Ya, estamos haciendo mañana de noticias, somos el conquistador Valdivia. Nos queda mucha materia pendiente que tocar, eso lo vamos a estar revisando luego. Tenemos un corte de tránsito el próximo lunes, se continúa trabajando en los semáforos del sector centro de Valdivia. Vamos a tener un cambio en el tránsito, que lo vamos a estar revisando. También vamos a estar con el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Tenemos cambio de hora mañana sábado, así que hay harto que revisar. Pero ahora nos vamos a trasladar al sector costero, específicamente a Niebla, al museo del sitio Castillo de Niebla. Habíamos conversado anteriormente con una de las personas organizadoras de esta actividad, que es una tertulia de invierno, mate con historia. Una jornada donde se está recopilando específicamente la historia de este lugar de Niebla. se había hecho ya una primera instancia, que fue el 4 de agosto y finaliza con el próximo 14. El próximo 14 ya se hace la segunda y la última tertulia de invierno, mate con historia. Pero detalles de lo que ha sido todo esto y también de lo que se viene acá con estas tertulias de invierno. Lo vamos a conocer en la voz de Eduardo Lobos Manquiel. Le damos la bienvenida. Él es un cineasta, podemos decir, en potencia. Sí, él pertenece a Carnasa Films. Mira, claro, donde todo queda fileteo, ¿no? Claro. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por venir. Hola, buenos días, Ricardo. Gracias por la invitación. Qué increíble la vida, como uno de la noche a la mañana conoce personas tan interesantes por parte de su vida también. Estuvimos conversando antes de salir al aire. Llegó muy temprano acá, Eduardo. Agradecemos también que nos haya esperado. Pero aquí, tú sabes que los tiempos muchas veces se alargan. Sí. Y nos contaba un poco parte de su historia. Eduardo, que está un hombre de Santiago, estuvo trabajando en diferentes puntos. Llegó a la zona costera, dijo, me aburrí de todo, se reseteó, dijo, yo me quedo en la costa. Y está participando con su productora audiovisual, haciendo el registro de estas tertulias de Invierno Mate con Historia. Eduardo, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue la convocatoria de la primera que se hizo ahí en Niebla? En el Museo Castillo se hace esto, ¿claro? Así es. Bueno, la convocatoria se hizo boca a boca y, bueno, Facebook, las páginas sociales. Fueron acá en la radio también. Claro. La organizadora, no recuerdo el nombre. Joyce Astudillo es la organizadora o la mente creadora de estas tertulias. Y estas tertulias nacen enmarcadas en su práctica profesional, se podría decir. La idea es recoger historias de la costa valdiviana. Sin embargo, en el primer encuentro la mayoría eran de Niebla. Y solamente una familia de las que es Mapu, de los Molinos, familia Mapuche, también llegó y aportó historias, digamos. ¿Cómo es esto de la tertulia? Cuéntanos un poquito qué es lo que se hace. Bueno, una tertulia es una conversación. Y esta es una conversación en grupo, abierta. Y se trabajó en asamblea circular, se podría decir, con micrófono abierto, levantando la mano y cada uno contaba sus historias. Hubo harta gente de la tercera edad. Gente que contó historias de Niebla, de la año 40, obviamente. O sea, habláis con cualquier valdiviano y el maremoto está presente. No enterábamos, por ejemplo, que había escuela, la escuela de los Molinos, que hoy día está en el cerro, estaba a la orilla del mar. Y se la llevó completa al mar. Bueno, salió una harta historia, como lo del balneario Niebla, que fue siempre un balneario. Y lo bueno de esto fue que no era solamente gente de tercera edad, sino que había niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Entonces fue bien variado y bien diverso el tema de las edades de las personas. Claro, claro. Y bueno, eso. ¿Llevaban fotografías también? No, no llevaron fotografías esta vez. Tengo entendido que se va a hacer como una recopilación de fotografías y videos, pero más adelante. Correcto, correcto. Ustedes están haciendo el registro audiovisual de toda esta actividad. Sí, sí, como carnaza flash. Claro, y la del próximo martes 14 es ya la última. Es la segunda y última, claro. ¿A las 6 de la tarde se va a hacer esto? De 6 a 8. De 6 a 8, estas tertulias de invierno mate con historia. Y aquí, lo que yo también lo dije en la primera entrevista con Joyce, era que no solamente la gente de Niebla, como tú dices, de la zona costera, los Molinos, Curiñanco, puede ser Pilolcura, los Pellines, toda esa zona. No solamente el incoyen, sino que no solamente esas personas que cuenten su historia, sino que también puede ir gente de Valdivia. Exactamente. Esa es la idea de lo que es la recopilación. Sí. Bueno, las tertulias se hacen en el Museo de Sitio del Castillo de Niebla. Y son abiertas a todo el público, las traen liberadas, obviamente. Y, bueno, en la primera tertulia también llegó gente incluso de Panguipulli. Mira. Que alguna vez tuvo una experiencia en la costa y lo leyó y fueron y entregaron su testimonio. Claro, o pueden tener alguna casa de veraneo ahí también y han pasado situaciones ahí en la costa de Niebla. Tengo entendido que también hubo gente de Valdivia, pero más que nada como oyentes. Ellos nos contaron muchas historias. Oye, Eduardo, y por lo que tú has podido percibir de la comunidad también aquí, no solamente historias, sino que también necesidades de ellos también se cuentan ahí. O sea, se mezcla de todo. Ya. O sea, salió los temas ecológicos, como por ejemplo la Playa Chica, que está contaminada, el estero La Guairona, que está intervenido completamente. Ah, ok. Y yo creo que en esta tertulia va a aparecer el tema de que el último temporal hubo... El tema del agua, vos. El tema del agua y en este último temporal hubo dos, tres derrumbes, cañas de árboles. Sí, también, sí. Entonces yo creo que va a aparecer eso. Eso también va a estar presente ahí, no solamente historias, sino que también las necesidades actuales que tiene la comunidad. Claro, claro. Si bien el objetivo de la conversación es recordar historias, uno no se puede odiar de que estamos vivos y presentes en la localidad. Eduardo, de tu punto de vista, la importancia de estas tertulias, hacerlas en estas comunidades un poco alejadas, no tan alejadas, entre comillas, pero igual olvidadas, podemos decir, de lo que es la ayuda social, la ayuda gubernamental. ¿Qué te parece la importancia de hacer estas tertulias? Que deberían hacerse constantemente. Claro. Bueno, esta experiencia de tertulia, si bien nació a partir de un interés particular de la Joyce, la idea yo creo que es replicarla constantemente y que sea una constante de reencuentro de la comunidad. Y en ese sentido, esa es la importancia, el que la comunidad nuevamente se empieza a juntar, que nuevamente se pone cara a cara. Y en el museo de sitio, que es uno de los museos más visitados de Chile, sin embargo, aún la comunidad no lo toma como propio. De hecho, en la conversación... Como un lugar de encuentro ahí. Como un lugar de encuentro. En la conversación, en la tertulia anterior, salió que, porque antiguamente ese museo estaba abandonado, muy fuerte abandonado. Estaba abierto, sí. Y eso era abierto, entonces la comunidad iba a hacer sus picnic, los padres jóvenes hablaban de las fogatas, y cuando se convierte en museo, se perdió esa entrada liberada que tenía la comunidad. Y hoy día, creo que eso va a ser un aporte de esta tertulia. Claro, claro, se quiere recuperar. Claro, que la comunidad vuelva a entrar, vuelva a ingresar a ese museo que es de ellos. Sí, ok. Oye, entonces, hacer la invitación, Eduardo, para el próximo día martes 14, el miércoles es feriado, martes 14, a esta última tertulia de invierno, mate con historia, a esta nueva jornada de recopilación de historia local. Si usted tiene alguna historia que vivió en Niebla, puede ir a conversar desde las 6 de la tarde ahí, y lo bueno que tengo entendido, lo esperan ahí con sopa y pillas y todas esas cositas. Sí, hay algo ahí para degustar. Sí, hay algo para degustar, aparte del mate, hay una sopa y pillas, hay melada, etcétera, etcétera. Sí, ok. Oye, así que queremos agradecer a Eduardo Lobos, también estuvimos a través del Facebook Live ahí, así que va a quedar el registro, Eduardo. Y bueno, desearte mucha suerte con este emprendimiento, con esta carnaza film. Carnaza film, sí, puedo hablar un poco sobre eso. Carnaza film es una productora audiovisual comunitaria que está naciendo y nos queremos instalar. En la zona costera. En la zona costera y nos queremos instalar desde el tema del aficionado, no desde el tema del profesional. Y en septiembre vamos a partir con un segundo taller de fotografía y audiovisuales. Y carnaza film, sí, carnaza film nace desde un taller audiovisual autogestionado y hoy día es carnaza film casi por un juego de palabras y porque había que presentarnos de alguna forma. Y va tomando cuajo. Esperamos que aquí en uno o dos años podamos ya poder decir, mira, estas son nuestras producciones y este es nuestro trabajo a nivel comunitario. Sí, y con empeño todo se puede. Así que yo te deseo mucha suerte, Eduardo. Las puertas abiertas al conquistador cuando necesites hacer difusión de tus talleres, sobre todo porque tus talleres son todos gratuitos. Sí, por lo general son gratuitos o cobramos muy poco o incluso trueque. En la costa usamos un harto. Harto, sí me he dado cuenta que el trueque se usa harto. Así que bueno, agradecer la visita entonces y mucha suerte en lo que viene. Eduardo Lobos de carnaza film nos contaba también sobre esta convocatoria que hay para el día martes 14 de agosto con la tertulia de invierno. Para que usted vaya, vaya a Niebla, vaya al Museo Castillo de Niebla a las 6 de la tarde, se va a encontrar con muchas sorpresas. Mucha suerte, Eduardo. Ok, muchas gracias. Oye, vamos a la pausa, no vamos a la música, 9 minutos para las 11. Estamos haciendo mañana de noticias, somos el conquistador en Valdivia. ¡Gracias!